Ok, algo bien novedoso acaba de pasar en términos de auspiciadores aquí en Gallimbo Studio. Y me refiero, por supuesto, a GMC Rentals. GMC Rentals nos hizo este obsequio que me parece genial. Número uno, porque yo soy un infantil y voy a estar disfrutando jugar con esto en mi escritorio. Y número dos, podemos ilustrar en qué tipo de negocio, qué tipo de equipo de alquiler trabaja GMC Rentals. Si usted necesita un equipo para mover la mercancía en tu almacén, en GMC Rentals cuentan con los montacargas, mejor conocidos como Fingers, de mayor eficiencia en el mercado. Espero no romperlo. Son los únicos que tienen los Fingers eléctricos como Tesla. No importa la marca o el modelo, en GMC Rentals te resuelven. Cuentan con profesionales altamente calificados para darte el mejor servicio de reparación a tu montacargas o pallet jack. Visítalo en Bayamón, Cataño o Carolina. O llámalo ahora al 787-400-2323. Síguelo en Reda en redes, perdón, Facebook e Instagram a través de GMC Rentals. Recuerda que en GMC Rentals lo puedes comprar, rentar o reparar gracias a GMC Rentals. Ok, señoras y señores, ahora mismo quiero recordarles que a las próximas 1500 personas que lo sigan en redes sociales van a poder llevarse una gorrita de estas oficiales de GMC Rentals. Síguelo en Instagram y déjales saber por DM que eres un nuevo seguidor. Yo creo que uno se gradúa de high school o termina la universidad, si es que va a la universidad y pierdes noción de lo que es back to school. Ahora mismo estamos grabando este podcast un 17 de agosto, así que estamos en época back to school. Yo me acuerdo de chamaquito, ya como a las par de semanas del verano tú decías, Hacho, ya me aburrí, que empieces, que empiecen las clases. Ya cuando tú estás en high school y empiezas a colgar, te empiezas a pasar la mal, estás como que ojalá y el verano sea eterno. Pero una vez tú entras en la fuerza laboral, a menos que sea un maestro, alguien que trabaja en la industria educativa, pierdes noción de lo que es back to school. Pero hoy, un poquito para conmemorar esta época linda, me gustaría hablar de cómo fue nuestra época en la escuela. A mí me da la impresión que ninguno de nosotros fueron buenos estudiantes. ¿Tú fuiste buen estudiante? Yo hasta quinto grado creo que es, que yo descubro que uno pasa con D. Y ahí yo dije, fuck, ¿para qué yo voy a estudiar tanto si lo que tengo que estudiar es para sacar D y voy a pasar? También entendí que para la universidad era como que de 10 a 4 años que te cogían las métricas para acomodarte, pero ahí me puse un poquito más serio. ¿Quién tú crees? Ok, tú estudiaste con Elendox, ¿verdad? Sí, él era un año más que yo. ¿Quién era mejor estudiante, Elendox o tú? Diablo, ahí no sé. Yo sí sé, Elendox. No, de notas, en verdad yo con notas no me, cabrón, yo no estudiaba mucho y trataba de ser bien astuto, me copiaba o algo así. Yo era bien astuto. Elendox, ¿tú tenías buenas notas? Sí, siempre en verdad tuve buenas notas, creo que fue como en séptimo o algo así que cogí verano, cogí verano en inglés, pero en verdad yo sabía que era por estar jodiendo y vacilando, cabrón, en verdad. Cogí de verano y de matemática por estar vacilando, pero siempre, hasta cuando no estudiaba o lo que sea, siempre tenía notas de C, a mi problemas eran de conducta. ¿Quién de nosotros tú crees que era el mejor estudiante? De todos nosotros, yo pienso que Carlitos o Comba. Escofil. Escofil dijo que estuvo en el cuadro. Escofil es bestia. Yo puedo roncar que yo he sido el mejor estudiante. No es roncar, es traerle evidencia, ¿dónde está? Yo fui cuadronado en sexto grado. Ah, ¿y cuál quieres o no? Cuadronado en noveno grado. Cuadronado en diez, once y doce. ¿De verdad? Eso hay que buscar las notas, yo tengo las mismas, mamá me tiene las mismas guardadas. Yo le creo. Caron, en verdad yo fui en la escuela. Yo fui todo mi vida, cuadronado, cabrón, en diez, porque en diez cuando llegué a esa etapa de high como que me descargué un poco. ¿Quién envió la última foto que tú me enviaste? ¿De quién es esa foto? De Ale. Ok. Yo hice un llamado a todo el equipo de trabajo que enviaran fotos de cuando eran nenes en la escuela y Ale oficialmente me envió la peor foto. Gracias a Dios. Caron, una tan sencilla que si tú tienes, como yo, que son fotos, pues, cabrón, retrata la foto de cerca. Esta es la foto que Ale envió, cabrón. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ale! ¡Cabrón! ¿Qué es esto? No, pero déjala de lejos, déjala de lejos, porque esto es una... ¡Cabrón, Ale! ¿Qué carajo es esto? Cabrón, tú no puedes enviar... Ale, pero si tú vas a hacer la producción, porque tú estás enviando esa porquería de fotos, chico. Estaba en un segundo piso y retrataste eso desde el tope de la escalera al piso. No, no fui yo. Eso lo mandó mi mami desde allá. ¡Ah, envíame algo que tengas por ahí en la cartera! Perdón, mami, perdón. Perdón, perdón, mami. Ok, pues perdón, mami. Pero es que esa es un when you will grow up, pero eso es el séptimo, yo creo. Ok, vamos a ver, agrándalo aquí, déjame agrándalo acá. Son los pollitos cagados, uniforme de pantalón brown, pollito amarilla, pegamos pedrito. ¡Almairi! ¡Cabrón, se pareció Almairi cuando se llama aquí! ¡Ah! Ok, ok. Y hay otra. Ale, ¿sabes? El sexto. Ok, vamos a ver, vamos a ver si te localizo. Es el sexto grado. ¡Ahí está el chombo, cabrón! ¡Diablo! Míralo en la esquina, el chombo. Ah, piña. ¿En la gorra? El del gorro, el chombo. Míralo ahí, míralo ahí, el lado del verdito. ¿Este? ¿Este? No, 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 sube, sube, el de la esquina, que está mirando raro, mira la carita. Señáralo con... Para ti, señáralo, porque no lo... ¿El de la gorra yankee? Mirando mal, mirando mal otro lado con... ¡Este! Mira con la cara, con la cara que él pone siempre... Ah, es verdad, esa es la cara, esa es la cara. Ok. No, cabrón, ya era muy lindo de chico. Ok, ¿quién es...? Yo voy a enseñarles fotos y ustedes tienen que adivinar quién es esta persona. La persona que mantenga a los silenciosos, por lo menos, por un rato. ¿Quién es esta personita? ¡Qué difícil! ¿Quién es...? ¿Quién es esta personita? ¿Este es Jeremy? No, no. No se parece a nadie. Yo dije Carlitos porque... Es otro nene, ese es otro nene. Es otra persona. Señora y señores, este en la foto es... ¡Sengo! ¡Bicho! ¡Ey, cabrón! ¡Sengo, cabrón! ¡Claro, ya no es el más lindo de la escuela, cabrón! ¡Claro, pero es verdad! Mirad el ojo, mirad el ojo. Ese es Sengo. ¡Qué tierno, cabrón! Se ve muy tierno. ¡Cabrón! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo, verdad! ¿Qué le pasó en el camino? Se perdió. ¿Quién eres? ¿Dónde vas a poner? Conocí las drogas. Mira, tu padre y tu madre te vendieron otra película. Se me eres tú, cabrón. Imagínate ser él en el casino. ¡Claro, tú eres la madre a los... ¡Arribando tu vida! Ok, vamos a ver otra foto. Vamos a ver otra foto. ¿Quién es...? Deme un breakcito. Ok, no, esta no. ¿Quién es...? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? ¡Ese es Paul! ¡Ese es Paul! ¡Hacho, tiene una cara de Paul bien cabrón! ¡Ese es Paul! ¡Ese es Paul! Ahora sí le creo que era un honor. ¡Mira la cara de... ¡Cabrón, tú sabes qué! ¡La de chota! ¡Tú sabes qué, cabrón! ¡Tú sabes qué, cabrón! ¡Acho, Paul tiene cara de que eres el que apuntaba cuando la misa iba para el baño! ¡Mira! ¡Fonfat, cabrón! Ese fue papi yo dando mi juramentación de presidente en el club de biblioteca. ¡Oh! ¡Para que sepa! Yo soy un juez de puta de verdad. ¡Para que sepa! ¡Qué hijo de puta! ¡Presidente de biblioteca! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Mírenlo de aquí, mírenlo de aquí! ¡Uuuh! ¡Una cara de patrullero! ¡Empra, papi! ¡Checate la camisa que dice ahí en el borde! ¡Patrullero! ¡En el... Es que no se ve, no se ve! ¡Policia! ¡Patrullero! ¡Puadro de honor, brother! ¡Ecoño, un aplauso a Paul! ¡Buen estudiante! ¡Fíjate! ¡Puadro! ¡Cabrón, nadie aplaude! ¡Viste qué puercos son! ¡Cabrón, pero hablando claro! ¡Honor, honor y con la cara! ¡Cabrón, tú eres otra persona! ¿Qué pasó? Tú sí, cabrón, a ti te... Esa es la cara de que se robó un par de pesos de... Ah, de un bulto. Ok, señoras y señores, se fue a Paul. ¿Quién es... Ah, guau. ¿Quién es...? Ya yo lo vi, ya yo lo vi, ya yo lo vi, ya yo lo vi, ya yo lo identifiqué. Lo va a hacer que los muchachos lo identifiquen. Ok. Viado. Va a hacértelo, va a hacértelo. Es que... Este es el endo, cabrón. Tiene paje, tiene paje. ¡El endo! Este, este, ¿quién es este? ¿Quién es este del medio? Es que tú... No lo reconozco. La calidad de la foto, tú dices, ok. No quiere mi ni por ni Carlito. Es que él no tiene mucho pelo. Ese no era el vocalista de Ivana Tiba. Señoras y señores, el endo. Ese no es Chencho con León. El endo. Papi, ese era el flowcito Beatles. El flowcito de pelito de John León. Pollinita. Papi. Pollinita, pollinita. Ok, espérate. ¿Quién? Pollinoso. ¿Quién es esta persona? Esa es Carlita. Oye, Carlita. Carlita. ¿Qué pasó aquí? En los inicios de la banda. Next up for love. Cabrón. El top fuck lover. Yo pensé que era back to school como que reciente si no hubiese buscado de chamaquitos. Pero que el for fuck de esta, cabrón, esto me lo tiraron en mi salón. Por ninguna razón así tripiando. Tú no sabías que te estaban retornando. Tú estabas así. Sí, sí, sí. ¿De dónde carajo tú conseguiste ese listropleta? Cabrón, pues hubo como un regalo. Pues ese es mi regalo. Pues yo me lo puse. Ya. Pero for fuck, cabrón, cuando me voy a graduar, está mi familia, mi papá, mi mamá, que es una santa, mi hermana. Y de repente, en las pantallas bien grandes, esta foto se repite por tres horas, cabrón. En un slide. Y yo, pero ¿por qué? Cabrón, ¿quién? Tres horas, cabrón. ¿Qué pasó, cabrón? Si ni yo tenía esa foto. Wow. Pero ajá, esta fue la foto que yo maté. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? La comba, cabrón. Deja una achopati. La libre cachete, cabrón. Tiene una cara cabrona de que se comía la merienda en la escuelita bíblica, bien cabrón. Cabrón, qué lindo, cabrón. Que veas, Tito, Tito. ¿Sabes qué? Geisel cogió tu gen y lo perfeccionó. Sí, 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 cabrón. Te parece un montón de Geisel, pero obviamente Geisel es súper más linda. Pero, coño, es un nene que uncito de los cachetes. Para ese tiempo yo tenía problemas del habla por los cachetes. ¿En serio? No, pero no me dejaba hablar muy bien. Oye, vamos a ver otra. Aquí hay otra foto de Comba. Vamos a ver a Comba. Diablo, cabrón. Hablo emo, cabrón. Diablo, cabrón. Con bebo. En capítulo, con bebo. Para que te morían las púas en la cartera. Cabrón, yo me pinté el pelo negro y me quemé todo el cráneo, cabrón. No tenía el cráneo quemado. ¿Qué bandas tú escuchabas en esta época de tu vida? Bandas cristianas, cabrón. Hay otra foto, hay otra foto. Papi, el profesor Arguelles. ¡Pita, qué diablo! ¡La carita de bellaquito callado! ¡La carita de bellaquito callado! ¡Arepo! Tiene una cara de cenador, cabrón. Papi, ese es el hijo perdido de Georgie Navarro. Es Jensantini estivado, cabrón. El cabrón tenía Jensantini. ¿Qué es esto? Alguien me envió esta foto. ¿Qué es esto? Ah, este es Sengo. Cabrón, este es Sengo, cabrón. Ay, sí, ya lo saco un poquito. Sí, ya estaba feíto, ya estaba feíto. La carita, cabrón, yo bien triste, cabrón, con tres cintitas participación. Por llegar temprano. No está nunca, cabrón. Ah, miren, aquí tenemos a Ale, aquí tenemos a Ale. Para los que no saben, uno de los múltiples trabajos de Ale fue vestirse de barniz, actividades, cumpleaños y quinceañeros. Una calor, cabrón. Ahí lo tienen. Ok, pues hablemos de Back to School. ¿Alguien aquí extraña algo de la escuela? Yo extraño el primer día de clases, cabrón. Cabrón, en verdad, el vacilón en la escuela era algo, por lo menos el vacilón de mi escuela. A mí me votaron una vez, cabrón, por bullying al decano, cabrón. ¿Qué le dijiste? Porque él, este, ya estábamos en la high, y el decano era como de, como español, o sea, español de, obviamente de español. Ajá. Y él, y él, o sea, estábamos jodiendo al maestro, el maestro llegó nuevo, y él vino con una actitud como que bien arrogante, y yo le dije, cabrón, este, digo, no le dije cabrón, mister, pero bájale a la actitud de Sabio Vega. Porque, papi, todo el mundo se empezó a reír y él se fue a quejar. Solamente, Jay, es que los cojones de un estudiante, bájale, 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 mister. Porque él viene y dice, aquí no van a vacilar, aquí esto es esto, el mundo serio. Y yo, ay, español serio ahora. Y pues, se formó una, y viene el maestro, reúne el decano. Entonces, pues está, ah, no, a ustedes no le van a estar faltando el respeto al profesor, porque si no van a terminar de limpia zapatos. Y yo miré, y le dije, si son los tuyos, millonarios. ¡Wow! Suspendido, jale pa'l carajo. ¡Wow! Papi, porque tenía unos zapatos de los mexicanos que son como así, que las sueles así como huirías. Y estaban bien cabrones, pero pues, no los podíamos dejar. Eso, no hay nada peor que tú, que tú como que señalar algo y que te, te lo reboten con algo que tú tienes puesto ahora mismo. Es porque, en verdad, los zapatos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo una vez, estaba en una piscina, y yo tenía unos pantalones verdes. Y alguien, una doñita con un yeso, me dice algo, me dice, ese color de tus pantalones. Y yo, exactamente el mismo color que tu yeso. Tu yeso era verde también. Anyway, era un buen comeback en el momento. Cabrón. Cabrón. Voy a, ya lo, me voy a tirar una, no voy a tirar, obviamente no me acuerdo el nombre del mamabicho ese. Se zafó. Al sol de hoy, no le aplaudo la broma. Porque nos queríamos ir temprano, pero creo que el mamabicho se le fue la mano mucho, cabrón. Y la idea era irnos temprano. Y él me dijo, tengo una idea. Y cabrón, yo le digo, pues, dale duro, vamos allá. Pues, yo no sé cómo el cabrón consigue el número de la misi. Y estamos afuera en el baño. Y yo, ya lo que este cabrón le va a decir. Sí, buena, le hablamos del hospital. Su hija tuvo un accidente. Y enganchó. Cabrón, yo dije, cabrón, ¿qué tú haces? Cabrón, a mí me dio nervio y todo. Cabrón, eso no sé. La misi se fue corriendo. Guau. Loco. Nos fuimos temprano. Pero yo le dije, mamabicho, así no, dile otra cosa. Sí, buena, mira, te estoy hablando del CDP. Cabrón, no, pero yo le dije, papi. No, 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 cabrón, no. Él se fue. Me dice, pero che, ¿qué hace es verdad? ¿Qué es cierto? Después, ¿qué hizo la caga? La misi nunca viró, cabrón. Cabrón, yo me acuerdo. Y la misi se enteró que... No, cabrón, no hubo forma de explicarle. Cabrón, yo me acuerdo una vez, en mi escuela, una nena mordió a otro nene. Hubo una discusión y la nena mordió al nene y suspenden a la nena. Y esa nena era hija de una maestra de nosotros. Y me acuerdo al otro día del incidente, nosotros entrando a la clase de la misi, que su hija había mordido a alguien, y un par de panitas mío, yo no, empezaron a hacer... Sonidos de perro, como que... Cabrón, súper awkward. A mí, a mí, a mí, a mí, una vez, un vasto school, yo me acuerdo que tenía un bulto... El primer bulto caro que yo compré, que yo quería, fue como en sexto grado. Y como que yo nunca pedía bulto, ese ya uno tiene más conciencia. Y la marca era Mósimo, ¿te acuerdas de Mósimo? Mósimo, ¿eh? Mósimo, que tenía los tres, seis, supuestamente, whatever. Pues cabrón, yo era bien celoso con ese bulto, porque ese bulto, por ese tiempo, costó 60 dólares. Y eso era, papi, una millonada, cabrón. Todavía 60 pesos es una millonada. Pues cabrón, me imagínate en sexto grado. Papi, la pendeja que yo pongo mi bulto, siempre era bien celosito con él, y uno de los chamacos cogió así el borrador y le hizo a otro así en la cara. Y le tiró la tiza. Y empezó a escupir y me escupió el bulto. ¿Me escupiste el bulto? Vamos a pelear. Eso fue cagarte. A ver, no dejamos pelear porque me escupió el bulto, cabrón. Cabrón, pero es que un bulto Mósimo era... Sí, pero cabrón, no fue ni culpa de él, tenía que haberle metido al otro, ¿verdad? No sé, pero era chamaquito de sexto grado. Y una vez también un bastu culo, esto no lo hice yo, pero esto lo hizo un pana, cabrón. Había un chamaco bien lucido con el celular. Con el celular. Y tú sabes que a la escuela tú no podías llevar el celular para esos tiempos, no, era prohibido. Y entonces el pana mío le dijo, ah, déjame verlo, se lo dio y se lo puso a sonar. Y ya lo guardó, papi, cuando está en plena clase, el pana mío lo que había dicho era lo puesto a sonar y cogió el número, papi, y lo llamó en pleno salón. Y el celular sonando, cabrón, y el chamaco... ¿Y qué es eso? Dámelo acá, confiscado el primer día que se lo llevó. Se confiscaron un celular también. Claro, el primer día que llevó el celular al colegio, por culpa del pana mío, se lo confiscaron, cabrón. Tú lo has muerto, cabrón, ahora no tenemos una quinta, cabrón, ahora no hace tiempo. Una vez, cabrón, para mí el mejor año mío de escolar siempre fue no bueno, cabrón, ahí hice de todo, cabrón, de todo. Una vez cogimos, estábamos en la clase de educación física y nos mandaron hace unos proyectos de hacer manualidades de canchas de voleibol y todo eso, nada, y el punto es que mucha gente está usando plasticina. ¿Qué pasa, cabrón? Nosotros nos dio una moda con coger y como que coger las plasticinas y hacer un par de cosas, y yo cogí la plasticina y la tiré hacia el gareto, y cuando le tiré y le cayó una nena, cabrón, en el pelo, que eso es como chicle. Ajá. Cabrón, cuando le cayó el pelo, claro, yo vi el caos completo que se formó en cinco segundos, y yo dije, al panamear la U, cabrón, tuviste que yo tirar esto, pero no vamos a decir nada. Yo digo de silencio. Cabrón, papi, ajá, la nena empezó a llorar, ay, que yo no me tengo que picar el pelo, que ese estilo, y eso tremendo para el canal. Pero, cabrón, una vez ahí me pegaron un chicle. Yo siempre decía, pero ¿por qué es tan histérico si te pegan algo en el pelo, si eso tú te lo quitas? Pero cada vez que lo tocaba, el chicle, y lo tratas de quitar, se pega más, cabrón. Es un mojón, y esa de la mañana te compraba a ti, hija. Me acabo de acordar de esto, mi primera noviecita me pegó un chicle en la cabeza, y me tuve que afeitar, esa fue la primera vez, creo, que me pasé la red por toda la cabeza, y yo dije, yo me veo bufia de esto. ¿Y ella lo hizo de maldad? Sí. ¿Sí? ¿La dejaste por eso? No, cabrón, yo estuve cabrón en esto, cabrón. Esta novia mía, yo estuve, duramos tres años. Fue como la primera novia mía real, y... Me diga, las tarjetitas Sansan esas, las Pritchard Mom, me regalé. Ajá, yo les regalé de eso, fue como que la primera novia que uno tuvo, que conociste a los papás, tú tienes que llamarle, decir, sí, buenas noches. Por teléfono. Buenas noches, señor José, ¿se encuentra por ahí Josefa? Antes había que tener, eso es para los chamaquitos de hoy en día, para que sepan en Rivers, antes había que tener cojones de verdad, de llamar a las nenas, que lo cual, y preguntar por ahí, ahora estos cabrones conectan por el DNI y ya, pero, para que sepan que le falta, le falta calle. Un niño de hoy no tiene que atravesar eso. Es más, Jeremy no pasó por eso, tú nunca tuviste que llamar a una casa y preguntarle a la mamá por la hija. No, ya era más teléfono, ya casi todo el mundo tenía teléfono. Tú pasaste por eso ahí y tú, este, Comba. Tú sí llamaste y era así. Comba no, porque era cristiano. ¿Cómo tú decías? ¿Qué tú decías aquí? Llámame. Hello. Sí, buenas noches, Dios te bendiga. Mucho ganate ya. Sí, ajá, dígame. Sí, buenas, soy Ángel, yo soy amigo de fulana, era para saber si podía hablar con ellos un ratito. No, bye, plan, ok, pero buen intento. Ya la otra vez me pasó. Tú sabes que cuando uno está en la high, pues todo el mundo se llama, en el triline hay como 11 cabrones hablando. Ajá. Pues yo tenía una amiga que la mamá era bien linda y el papá era bien mayor. Entonces yo le digo, tu papá es como que medio mayor para tu mamá, ¿verdad? Estúpido. Mira, papi, lo que dice Sengo, que tú eres bien viejo para mami. Y yo, papi, ¿qué le pasa al canto de cabrón ese? Ese cabrón es mi pana ahora, cabrón, ¿sabes? Full pana, pana. Saluda, Jimmy. Mira, una vez yo me metí en problemas porque yo estaba en una escuela en la high, perdón, en intermedia, que los viernes teníamos que llevar computadoras porque eran unas clases diferentes y había que llevar laptop. Y cuando estábamos en el mediodía, yo estaba con un pana mío, se llamaba Wayne. Y vemos, este pana de nosotros se llama André, que deja su bulto en un árbol. Porque antes no había tanta malicia de, ah, me roban, lo ponían en el árbol y se iba a tener su mediodía. Cabrón, y cogimos el bulto de André y lo empezamos a tirar así, y lo aplazábamos, brincamos en él y después descubrimos que estaba la computadora adentro, cabrón. Cabrón, le partimos la pantalla, cabrón, y tu mami tuvo que pagar 600, 700 pesos con la otra mamá también. ¿No era una Mac lo que tenía el pana? No, era como una HP de esa, pero grande, cabrón. Restrayándole la computadora. Cabrón, contra el árbol. ¿Y cómo fue ese momento de él abrir el bulto y sacar...? Porque creo que él vino, ya lo estamos, cabrón, nosotros le dejamos el bulto debajo de hojas, cabrón. Y de momento él baja y ve su bulto así, y nosotros, pensando que estamos disimulando, estamos a tres pies del bulto, y como que... Mira, cabrón. Cabrón, y ahí él ata a los cabos y dice, ¿ustedes pusieron mi bulto ahí? Y nosotros, no, 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 pero riendo, cabrón. Y ahí está mi compu, y ahí decimos... Tú te acuerdas, tú fuiste cuando él abrió el bulto. Sí, cabrón, cuando él nos menciona el bulto, ahí Wayne y yo nos miramos, y a la cagamos, cabrón. Y él abrió el bulto y cuando abrió el laptop, cabrón, la pantalla toda rota, y yo, puñeta, cabrón. Y después nos fuimos de culo, que nos fuimos nosotros. Nah, ¿qué te pasa con esto, cabrón? Nos fuimos nosotros, ¿eh? Y sí, fuimos nosotros. ¿Tú eras booty? No, no, no era tan booty. No tanto, rompía el laptop, nada más. Pero sí, cabrón. Y en la high tuve mi faceta de mafutero. Y al mediodía íbamos a fumar. En vez de ir a comer la almorzada, cabrón, comprábamos un sale en el caserío que estaba cerca. Y nos metíamos para... Nosotros teníamos un spot, que después del spot se popularizó, cabrón. Y toda la escuela iba ahí a fumar. Eso mismo pasó en mi escuela, La Maravilla se llamaba. Y un día hasta llegó la directora, cabrón, ahí. A fumar, fumar con usted. No, ojalá. Prendíamos un pollito. Este, pues cabrón, nosotros un día que estábamos tan arrebatados, que mientras estábamos... Nosotros íbamos a pie, era como 10 minutos caminando. Cabrón, y un día bien arrebatados, dijimos, cabrón. Hacho, siempre que la gente nos va a entrar, tiene que saber ya, porque siempre llegamos a la misma vez. Entonces, cabrón, empezamos a entrar de dos endos. Como si. Cabrón, te lo juro. Nos quedamos como... Como que se tiran la canción. Vamos a entrar, tu cuenta está a 10 y entra. Eso yo lo hacía como que... Sí, cabrón. Entro yo, y tu cuenta está a 10 y... Y ya, de momento, así uno esperando. Ok, nos toca. Y empezábamos a caminar, cabrón, y puñeta, el que nos viera, entrando de dos endos de momento, y con la cara así, cabrón. Súper explotados los ojos. Bien arrebatados. Entonces, esta es la última. Una vez fui con un pana a fumar ahí, éramos cuatro, pero ese pana fumaba gare. Cabrón, y el pendejo le dio con casulear un gare de camino a la escuela. Y nosotros, cabrón, bajar cristal, como que ese es el punto del gare, que no huela. No, no, vamos a casulearlo. Hacho, yo me bajo y me trato de sacudir el jack. Y yo, hacho, puñeta, que no apesta cigarrillo, cabrón. Yo no fumo cigarrillo. Igual te puede meter en un lío. Ajá, me eché perfume y yo estaba chilling, cabrón. Y estoy así en el medio del gaseo y digo, hacho, pero que no apeste, puñeta. Y escucho una nena, ya lo que apesta, gare. Y yo, cabrón, yo era el único, del corrido del carro, era el único que quedaba ahí. Y yo dije, ok, apesta, gare, cabrón. Tengo que tener una apesta cigarrillo y je pute. Y yo ni fumo. Cabrón, yo me acuerdo también, es que el pelo coge. Pero yo me acuerdo. Y uno piensa que uno no apesta, cabrón. Una vez fuimos bien arrebatados, estábamos súper arrebatados. Y los ojos los teníamos demasiado explotados. Esto era por la mañana. Entonces, cerca de mi escuela era el pueblo de Diego, que ahora es un supermax, que yo llegué a trabajar allí. Y fuimos por la mañana a buscar gotas. Fíjense, el pana mío. Un saludo ahí a Gustavo, que sé que a veces ve el programa. Yo veo que llegamos a la góndola y vemos la... En mi mente, vemos las gotas y él no las coge. Hacemos una fila larguísima. Estamos tarde ya para entrar al escuadrón. Estamos en la fila. Y él cogió como unos tic-tacs o algo, cerca de la caja. Hicimos la fila completa. Y después, cuando nos toca el turno, dice, mira, permiso. Y yo no... Mira, permiso. Si yo no voy... No lo puedes ni decir. Permiso. Si yo no voy a comprar esto, ¿qué hago? Y la muchacha dice, pues déjalo ahí. Y entonces él dice, ok, pues dale. Y nos fuimos. Y yo, cabrón, ¿qué es lo que acaba de pasar? Y él hace así, se mete en el suéter y dice, ¡cogí las gotas! Y yo, wow, todo eso fue un decoy para confundir. Permiso. Si yo no quiero esto, ¿qué hago? Déjalo ahí. Pero hicimos toda la fila para devolver eso. Se tiró un Ocean Eleven ahí. Cabrón. George Clooney. Yo voy a contar la historia de cuando yo intenté ser bully en la escuela. Yo estaba entrando en séptimo grado en una escuela nueva, pero mi hermano ya estudiaba allí el año anterior. Solo estaba en octavo, yo estaba entrando en séptimo, era prepa. Entonces, el mapito, perdón. Séptimo, decía el mapito. Entonces, yo estoy con mis panas en el recreo. Estábamos allí hablando miel y qué sé qué. Yo veo a estos cabrones que van de lado a lado buscando mapitos para ponerlos a bailar a los mapitos. Los ponen a bailar allí en un grupo y piña para todo el mundo. Y yo veo a estos tipos, entra y baja y sube y baja buscando gente. Entonces, yo como me quedé aquí ya porque mi hermano ya estaba en la escuela. Y yo, permiso, que ustedes buscan mapitos para ponerlos a bailar. Ellos son mapitos también. Y señalé a los panas míos. Y yo, ah, sí, ellos son mapitos. Y tú estás con ellos. Tú también eres mapito. ¡Vente! Y me llevaron a mi cama. ¡Qué bueno, cabrón! Me llevaron a mí. Que me salvé porque justo antes de llegar al grupo, cabrón, ellos me llevaban por el bulto así, levantado yo. Como que, ¡ay, no, suéltame, suéltame! Y justo llegando para donde estaba el grupo de gente allí, cabrón, un grupo cabrón, la bibliotecaria dice como que, ¡Mira, qué hace con ese nene! Y yo aproveché y me saqué el bulto y salí corriendo para la biblioteca, cabrón, y me refugié allí como con diez más que habían. Cabrón, yo me acuerdo de esas iniciaciones, daban terror. Yo atravesé en la IUP y cuando yo llegué, pasaba eso que a las prepas, a los prepas lo iniciaban, creo que era la palabra. Y era una bobería de bailar y whatever, cabrón. Yo me estuve escondiendo como por una semana. Ese era el truco, yo me escondí. Cuando llegué a noveno, a la escuela nueva, yo era nuevo y me escondí. Pero tengo para la historia, después voy a decir una última, que esa yo creo que me ha salvado la vida, cabrón, como que por... Me hizo aprender un montón, pero una fue, cabrón, estoy entrando por la mañana, salón hogar, y me estoy tomando una leche con vainilla. Eso es como una chocolatina, pero es vainilla y leche. Estoy así y entro, y la tiro en el zafacón y quedaba un poquito, cabrón, y escucho un ¡Ah! Cuando miro para atrás, le había le echado la cara a la maestra, cabrón. La maestra con la gotita de leche así, bajándole por la nariz. ¡Ay, cabrón! Otra vez, estoy así, se acaba, suena el timbre. Y en la luciera, no sé, a veces me entraban unas lucieras que yo mismo digo ahora, cabrón, y ese culillo, cogí, rompí un... Hice como un... ¿Cómo se dice? Papel de construcción de esto, hice una bolita. ¡Ah, son el timbre! Y sabes que todo el mundo se para para irse, pero ahí cuando se pare, tiene una bolita a ver a quién le daba y le di a la maestra en la cara, cabrón. ¡Ay, cabrón! La mierda es que yo digo, me salí con la mía. No pasó nada, papi, pasaron un par de horas. ¡Ah, cuando estoy en el parking, cabrón! ¡Viene a la maestra a buscarme! Porque alguien me... Alguien me choteó. Pero como era allá afuera, ella... ¡Ah, no! Que me dijeron que fuiste tú y es que tú no me puedes decir nada porque ya el timbre sonó y me fui para el carajo. Tú sabes que uno estaba tan indoctrinado correctamente a las reglas de la escuela que yo me acuerdo como en primer grado de hacer un avioncito de papel, tirarlo y se enganchó en una de las aspas del abanico. Y yo mirando eso y yo... ¡Ay, Dios mío! En mi mente era como que... Me van a decir que soy yo y me van a dar el verdadero clave. No me acuerdo qué pasó. No pasó nada, quizás. Pero me acuerdo haber estado en pánico viendo el abanico. Y yo... ¡Ay, Dios mío! ¡Me pueden botar! Otra cosa que hacíamos, que era como que a mí me gustaba como que desestabilizar el salón para joder, para cortar, para que la maestra se volviera loca. Y para ese tiempo había una canción de Madonna bien pega, cabrón, que era la de music, listen people. Entonces veníamos uno en una esquina y decíamos music. Venía el otro de otra esquina, listen people. Y después venía otro de otra esquina, come together. Y después todo el salón, yeah, cabrón. Es la maestra, ¿qué están haciendo? Entonces cuando regañaba a uno, si lo veía, pues ahí empezábamos como hacemos aquí. ¡Ah! Y venía la... No, porque él le contestaba. No, que no fui yo. ¡Ah! Cabrón. Al poroto. Como tres veces las maestras las sacamos del salón. O sea, se fueron a buscar a la principal. Una lloró, la otra fueron como que no puedo bregar con esto. O sea, eso era la luciera más zafa. Una vez, una vez. Una vez. Cabrón, nosotros hicimos una vez, papi, este... ¿Rectoria de la plasticina estuvo dura? No, que la maestra la... ¡Mire! Buscarla en ambulancia porque la presión le subió. Cabrón, estamos así mismo, en el garetismo. Empezamos a hacer guerras de papel, que hiciste y lo otro. Y después me enteré porque resulta que la maestra la conozco por amigos, que ya estaba pasando por muchos momentos, pues, depresivos en esos momentos. Y, cabrón, está dando clases y nosotros bien al garet, papi, le subió la presión, que ya se tuvo que sentar. Tuvimos que llamar a todo el mundo, cabrón, por el alboroto de nosotros. Es un teatro para quien te alma. Bueno, cabrón, pues, y hablando de eso, de las historias con la iniciación, cabrón, yo fui de que cogí iniciación, cabrón, y cogí también y di iniciación. Ok. En séptimo, cabrón, literal, cabrón, esa es la peor que he vivido en mi vida. Estoy así en la cancha esperando, papi, y de repente llega el corillo de, cabrón, de los de noveno, y yo, y estos están cantando. Yo estoy con el pan y yo, gárate conmigo, hijo de puta, porque si nos vamos, nos vamos a joder, hay que nos van a pillar. No, no, no. El pan a mí no se fue. Cabrón, y me quedé yo, Santa María. Cabrón, me dieron una prendilla, como de 30, tipo. Tan, 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 cabrón, así. ¿Te dieron? Sí, cabrón, pero era pam, pam, era una prendilla, pero no de puño, sino... Ya sabemos por qué le pasó en la vida que cambió. Wow, cabrón, el terror. Cuando va a mambio de los murciélagos, esa es tu versión. No es terror, pero por lo menos, no sé si esto pasa en todas las escuelas, o por lo menos en todas las escuelas de caserío, que hay un free o un flick, depende cómo le llaman el sector, eso es el pasillo, y hay un corillo pegado a esta pared y un corillo pegado al tubo. El que pase por ahí se va a llevar un escarcho. Cabrón, yo me arrepiento de algo parecido a eso. Entonces, eso no eran los días empezando, eso era el vacilón de todas las mañanas. Y está, cabrón, porque por ahí tenías que pasar sí o sí para llegar al salón. Bueno, yo haqué el código, yo esperé que sonara el timbre y arranqué para la escuela. Yo no estaba para con el cantazo, papi. Esperaba afuera, ok, ya el free se acabó. Si no era el jangueo de salón hogar, tú te lo rabas. Me lo rabas, porque en verdad no estoy para coger y pelear todas las mañanas. Pero a veces pasaba porque quería también dar tortazo. Pasaba y me ponía lo último para también... Claro, porque si tú recibes, te puedes integrar. Claro, te puedes acomodar. Yo me acuerdo cuando yo estaba como en octavo grado, se puso de moda esta banda que se llamaba Hanson. Que eran tres hermanitos rubios. Eran estos nenes. Ya lo ves que aquí están todos grandes. Eran estos nenes. O sea, había una nena que yo creo que era americana. Y se parecía, cabrón. Eras rubias y estábamos así todos en el pasillo ese. Y pasó ahí y yo empecé a... Y todo el mundo empezó a cantar. Y esa nena bajó la cabeza y como que se humilló tanto. En el momento yo me reí, pero años después lo revivo. Y digo, cabrón, no me siento orgulloso. Quiero decir una y con esta termino porque esa fue la que me pasó eso. Y mira esto. Yo siempre tenía algo. Eso era ya en cuarto año. Como que, cabrón, hoy vamos a traer limoncillos. Mañana vamos a traer limoncillos. Vamos a beber y bebíamos. Y el otro día hacemos esto. Vamos a traer pistolitas de agua. Vamos a la todo el mundo. Pues cabrón, tuvimos como una semana con las pistolitas de todo el mundo hasta que se las iban quitando a uno. Pero ya teníamos un terror sembrado. O sea, estabas escribiendo y te caías a los prepas, a la escalera. Pues cabrón, yo mojaba a todo el mundo. A todo el mundo. De repente estoy cogiendo la clase de educación física en la cancha y viene el maestro de educación física y dice, oye, ¿alguno de ustedes ha tenido algún problema con alguien? ¿Algo ha pasado? Entonces nosotros, no, no sé, no, porque estaban todos los de un caserío pasando por el frente de la escuela en caravana, buscando problemas, yo no sé qué, y todo el mundo acá en la escuela, diablo, ¿qué carajo será? Y cuando suena el timbre, cabrón, yo no sé por qué, yo sentí algo como que... Ambiente tenso. Como un calentón en el pecho. Pero yo dije, cabrón, es que yo no le he hecho nada. Tú sabes. Anyway, cabrón, salgo y viene este chamaco y dice, ah, tú fuiste el que escupiste a mi hermana. Escupiste. Cuando estoy viendo al chamaco, veo una manada de gente y un señor, un señor, papi, emprendado, un señor, cincuentón. Y dice, no, porque tú escupiste a mi hija y me rodea, todo el mundo está ahí porque se supone que nadie saliera porque esta vez se revoló, pero me cogió saliendo ahí, pam, 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 pam. Cabrón, la nena le había dicho al pai, estoy hablando sin saber, probablemente un bichote, cabrón, que yo la había escupido. Esa gente me rodeó. Yo, cabrón, yo me fui bien hasta el culo, como que mira, yo no escupía y ella lo sabe y la nena como que escondía y me miraba. Mira, ¿verdad que yo no te escupí? Yo tenía unas pistoletas de agua que, de hecho, no te las pude enseñar ahora porque me la acaban de confiscar y todo el mundo aquí sabe que, o sea, estaba toda la escuela, todo el mundo como que, no, cabrón, yo pasé, nada, salí bien, pero el tipo me amenazó, me dijo, como tú, el bajo de con ellos, tranquilo, papi. ¿Y cómo fue la relación con ella después de este suceso? No, papi, esa nena después todo el mundo como que le cogió cositas en la escuela, no duró mucho, estuvo como, ella había llegado nueva, ella llegó nueva, estuvo como un semestre y un año más, o dos años, yo creo que ni se graduó y se fue. Pero después de eso, todo el mundo como que dijo, diablo, porque todo el mundo sabe que era la pistolita, pero esa pendeja, esa jodera, eso fue un wake up call para mí y de ahí para allá, cabrón, yo cambié. Yo dije, cabrón, ya, a mí no me gustan las bromas, a veces que a veces jodemos aquí con cosas y yo como que picheo porque aprendí de esas. Yo dije, cabrón, imagínate que me hubieran guirido yo solo. ¿Qué edad tú tenías? Yo estaba en cuarto año, 17 años y eso a mí me ha salvado la vida porque a mí se me acabó esa jodera, joder por joder, lo que estamos hablando es que uno se luce. Esa luciera a mí me la tumbaron tempranito, cabrón, por ese susto, cabrón. Una vez yo estaba bien lucido en el salón de esos días que uno está en cordia, y yo, qué carabajo, qué carabajo, no sé en qué carabajo, se fue donde el maestro y me lo paró, le digo, ¿puedo ir al baño? Y él, no. Yo, ¿pero qué necesito ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Y él, no, yo, tengo que ir al baño, que no vas a ir. Yo, que voy para el baño, que no vas a ir, no me vas a ir, no, sí, no. Papi, me viré y le tiré un clas de peo en la cara. Cabrón, todo el salón. Cabrón, yo no, te lo juro que yo no lo había ni planeado, fue así, papi, cabrón, me tiré al piso, cabrón, yo no podía pararme, cabrón, él se paró y me empezó a dar patas, ¡Eres un asqueroso! ¿Qué? Pero no dándome patas duras, sino como que así, ¡Eres un asqueroso! Pero tú te puedes tirar peos así, como lo que yo puedo decir, y me lo tiro. ¿A ti te saben los peos así? En cuartos años, yo me tiraba un montón de peos, y ya era como que, ¡Ah, me importa un carajo! Frente de las nenas, frente de todo. ¿Tú sabes que, desde el día uno de este podcast, yo me muero por conseguir a un talento que se pueda tirar peos así como cuando él diga, que me diga, chiste, ¿quieres que me tire par de peos? Y yo, ¡Ah, yo sí! Y me tire par de peos, cabrón. Cabrón, pero, hablando de los peos, hay mucha gente que, muchos chamaquitos que tienen cojones, en la escuela, pero yo pienso que los verdaderos que tienen los cojones son los que pueden cagar en la escuela. Yo nunca pude cagar, cabrón, era algo... Cabrón, yo cagaba, y el pana mío así con una cámara que tratándome por encima, y yo me cago en tu madre. Claro, cagar en la escuela es algo... ¿Había baño maestro? Sí, por lo menos hasta sexto donde yo estuve, este, era un colegio que tenía teacher's lunch, y el área era donde los maestros los comían y usaban sus baños. Y yo usaba el baño de los maestros que se jode, se los dejaba, papi, bien dolorosos, bien cagaditos. Yo cagué para... Este Ale tiene cara de que repetía en el comedor tres veces, mínimo. Yo lo que le comía la comida del lado, papi, te voy a comer esas salchichitas. Bueno, cabrón, yo empecé a comer en el comedor como en noveno, diez, una misma así. Tenemos que hablar de... ¿Verdad? ¿Ustedes estudiaron en pública o...? Yo estuve en colegio, pero el año... Yo estuve en un colegio semipúblico. Papi, mi comida preferida del comedor va a parecer una loquera, pero cabrón ravioli sabía, hijo de puta. Cabrón, ravioli con las galletas por soda. Y la leche de suiza en escropa pibe ya. En los dos colegios que yo estuve, el año después que me fui, pusieron comedor, cabrón. Cuenta la leyenda que este tipo cagaba en el teacher lounge. En los comentarios van a empezar a escribir un par de gente, cabrón. Ah, yo tengo historia. Ahí en Christian D. Tenía camisita por dentro blanca que se quitaba esa camisita amarilla y la sentarse ahí tranquilo. Pero ya para esa foto yo estaba, ya yo era vecino tuyo, yo estaba ahí cruzando el río. Ya tú estabas ahí en presbio, que nos tirábamos desde canales, era el río, canales allá y presbio acá y era zumbando botellas, zumbando mierda de allá para acá. Pero ustedes no se conocían, ¿verdad? Eh, sí. Yo lo había visto por ahí. Porque el primo era un bobolocho. Es que no éramos panas, lo veía, síguelo por ahí. Este es el primo de él. Oye, Ale, ¿y tú? ¿Yo qué? Que eres papá y compa quizás, ¿cuál ha sido el backtrick del back to school tú como papá? Cabrón, son cuatro muchachitas. Cuatro Jordan retro porque las quieren retro. Ajá. ¿Sabes? Oye, no puede ser trampiada. Una forma el retro. Tienes que... ¿No pueden ser pirateadas? No, ellas lo saben. Es una falta de respeto. Papi, los nenes están bien actualizados. Cabrón. Y allá en las Marías, cabrón, que está el enáturo. ¿Sabes? Las nenas mías van... Bueno, ayer, ayer cuando yo me levanto, cabrón, me entero que la caravana de cuarto año salía desde casa. Ah, pues es popular la nena. Cabrón, no, mi nena es popular en las Marías. Hombre, mis hijas son las... Las nenas más lindas, más preciosas. Son las tuyas. Que tiene las Marías. Son mis hijas. Ok, pero ven acá, ¿qué es lo que pasó? Aquí yo vi un story de... Que yo no entendí. ¿Esto fue? No, ese es Quincy bajando para la P. Pero anyway, aprovecho para anunciar que todo el mundo sigue a Quincy. ¿Qué sacó Quincy? Bajando para la P. Bajando para la P. Ok, este... A mí me contaron, y quiero preguntar la comba de su Back to School, pero a mí me contaron que una de las nenas hizo un proyecto de como que de ti. Ah, mi hija, mi hija, Alina. No, obviamente yo no quiero que ella salga aquí, pero estaría simpático obtener el proyecto y que alguien haga la presentación aquí. Ah, yo pues puedo escribirle y preguntarle a lo mejor ella lo va a hacer. ¿Qué era el proyecto? Pues ella estaba ahí en Jersey en su clase normal y creo, entiendo que la maestra, la profesora le dice como que busquen en Google a su papá o a su mamá a ver qué sale. Ajá. Eso es lo que sale en Google. Mira, ok, pero sale entonces mi perfil de Instagram rápido con todas las fotos que nos hemos tirado, con todo lo que hacemos y pues cabrón. Artista, la película. Ella se sintió cabrona cuando dice my daddy's artist, he's from PR, ¿me entiendes? Ah, esta es la de Jersey. Esta es la de allá afuera. Ok, y ven a, ok, comba por favor, ven para acá. Comba, ¿verdad? Obviamente yo quiero aprender el de ustedes que ya son más experimentados y Carlitos está empezando esta vuelta de la escuela porque Tiago tiene cuánto? Cuatro. Tiene dos, pero ya está en pre-pre. Eso es una, que yo pienso que es un abuso, cabrón. No, 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 está bien, eso está bien. Ya está en pre-pre. A ver si tienen unos grados antes de pre-pre, desde que salen de barriga, cabrón. Ok, ¿cuál ha sido tu experiencia en Back to School? Este año fue heavy, este año fue heavy porque este año yo fui a hacer las compras de Back to School el día de Noevo. Ok. Eso, cabrón, esto fue, cabrón, fue heavy. Llegamos, no había parking en ningún lado, tuvimos que esperar un rato, después entramos, cabrón, lo que quedaba eran dos o tres carritos, cuando yo llego al pasillo de las libretas, cabrón, lo que había era imposible, cabrón, un cojón de gente, cabrón, pero eso era yo le digo como que esto es una aventura, quédate cerca de papá, vamos a dejar el carrito aquí, lo que nos metemos al pasillo a ver las libretas, me paro hacia ver las libretas, una señora me pone el carrito en medio y se pone a coger las libretas, ella, un revolu, cogimos las libretas entre medio de todo eso, llegamos al carrito y se lo robaron, cabrón, robaron el carrito de compra, cabrón. ¿Por las libretas? Nos robaron todo el carrito de compra, se lo llevaron. La cogieron. Entonces después de eso encontramos una caja vacía y ese era mi carrito de compra este año, una caja vacía, hasta que una señora me ve con la caja así y me dice, ¿tú tienes carrito? Yo, no, ah, pues coge el mío que yo me voy y me dio el carrito de compra de ella, pero si no, cabrón, a caja limpia por ir para abajo. Ven acá, estas libretas estuvieron de moda cuando yo era nene, ¿esto existe todavía? La misma. Existe todavía. Existe, pero está en peligro de existir. No había que forrarla porque tenían como un... No, y que se sentían bien diferentes. No, pero no, la estándar cojones, tener Jimbo era elite porque estaban las peluches. Eran más caritas. No, que eran las que son, esas eran las duras. Las peluches, las peluches. La hija del bichote tenía Jimbo. Jimbo. Ok. Estaban las peluches eran bien mongas, bien porquerías. Pero tenían stickers, rascabichos. Estiquiércitos. A mí una vez me regalaron libretas de Ricky Martin. Y muñequitos. tú y usted, ay, qué bochón. Libretas de Ricky Martin para la escuela, cabrón. Si eso no procedía, un varón con una... Yo la usaría ahora, pero en ese tiempo no. Sí, pero cuando tú eres un nene. No, papi, tú no puedes tener nada de menudo, nada de Ricky Martin, nada de Luis Miguel, nada de Enrique Iglesias. De Ricky Speer. Te tiraron a joder, cabrón. Cuidado. No, papi, peor. Tú sabes que yo odiaba cuando chiquito que mi mamá y me mandara a comprarle toalla sanitaria a ella, a mi hermana, a la panadería. Qué puñeta, que van a pensar que yo tengo menstruación. Ajá, qué estupidez, ¿verdad? Ok, aquí tenemos, Ale, ¿qué es esto? Ahí estás viendo parte del videíto de la caravana que tenían los estudiantes de cuarto año ahí en las marías, la clase de Aleno. Ahí está el Joshua, el gordo. Pero ponte, ahí te mandé a las nenas para que veas como yo, papi, yo soy un padre responsable, mis hijas primero. ¿Aquí? Ahí están llegando a la escuela. Con el mamá. Súper responsable encima de la capota. No, pero hay una que sale en la capota. Creo que hay una que sale en las tres, en las tres, en las tres. ¿Aquí este? Ese es el frente de casa. ¿Este no? Ese está el frente de casa. Pan, ahí la huya. No, pues tiene que ser la primera. Este de allí, ya no vamos en caballo, papi, ahora andamos en jipetas. Lo que yo me he dado cuenta es que acá en San Juan hacen entrada senior, como en Ponce, no sé por decirlo. Eso ve, esa es mi casita, ese es mi templo. Entrada senior es como que presentan la clase graduanda de cuarto año y hacen un bailecito y eso. Acá en San Juan eso no existe entonces. Barren. No, pero las nenas no están ahí. Porquería. Igual, en verdad, eso de caravana, eso nosotros, las caravanas nosotros era que nos íbamos y nos íbamos para la playa. Eso es una caravanita para ir para la escuela. Eso es una caravana para el río allá en los mareados. De fuga, de fuga. Nos íbamos de fuga, pero eso de la fuga se acabó ya en el 2020, eso ya no existe. Esta gente de ahora no sabe lo que es una fuga, yo creo, y preparar limoncillos. Ay, es que ahora todos son unos gamers. Estoy enviando. Ahora lo que hacen es jugar gamers. Papi, cuidado con una generación de gamers. Te estoy enviando. I'm a gamer. Yo lo cabrón, eso está bien. Papi, yo las mando al día con sus retritos. Sí, sí, sí. pam, bultitos. Buenas tenis. Ya van fresh. Ok, quiero, aquí me enviaron una foto. Miren el caos que Comba tuvo que atravesar. Esto es caos de Back to School. Eso es fuerte. Su papia de nuevo. Y ese era un solo pasillo porque después había otro que viraba así para la entrada y que estaba ahí peor que ese cabrón. Ok, chente. Mi carrito de compra está en el anterior. Que ya mismo vas a incursionar en el mundo escolar pronto. Lo más sensato es no compre... Pues enseño esto, Comba. El anterior, el anterior. No compre las cosas una semana. Miren, ese era mi carrito de compra. Miren el carrito de compra de Ángel Laco. Perfecto. Ajá. Pues papi, lo más sensato es... Usted sabe qué día de un hijo. Usted sabe que todos los años va a estudiar. No deje las cosas para dos semanas antes. Ni para el día sin ibu. Es una coña de pendejo. Cómpralo dos meses antes. Un papi, los otros días. Tipo me dijo, ¿Dónde conseguiste los pantalones del nene? Papi, los conseguí hace un mes y medio. No me preguntes hoy, mañana empiezan las clases, hijo de puta. Sí, sí, sí. Ajá. Va a ser un crical. Con hacer las cosas un mes y medio antes, usted se va a librar de mucha responsabilidad. Consejos de Jay. Gracias, gracias, Jay. Gracias por ese consejo. ¿Y tú? ¿Bien? ¿Tú back to school? En verdad, siempre he tenido una buena experiencia. Nunca he tenido como un bus trip más allá de, qué sé yo, de la... ¿Habrá clase hoy? ¿Va a empezar todo bien hoy? Pero una vez cuando ya el nene entró, estamos súper fine. Ok, señoras y señores, quiero exhortarlo a que me envíen, nos envíen, ¿verdad? Escriban en los comments sus experiencias back to schoolicas. Aquí yo tengo una lista de cosas. Dejar si se me quedó algo. ¿Cuál fue el mejor grado? El grado más cabrón. ¿Hacho 12? ¿Hacho para mí, cabrón? 12. Ahí está muy cabrón. Óyeme, cabrón, nosotros ya estudiamos en Trina y Trina tenía los talleres de... ¿Cómo se dice eso? Vocacional. Están súper lejos de la oficina. Eso es un mundo allá. A lo que pase allá, cabrón, no se entera nadie acá. Y una vez yo tenía un compañero que era un cabrón de ocho par de cojones, Charlie. Y cabrón, el maestro peleó con él allá. Guau. Jugar de mano, pero duro. ¡Pru, pa! Apierta. Y cabrón, el míster no se deja. Pero se quedó todo ahí. O sea, era como un compartir midiendo fuerza. Y el míster dijo, viste, cabrón, que yo todavía también tengo. Y era como que ahí le cogimos más cariño al míster, cabrón, porque era bien afogada. Mi grabado favorito para mí fue noveno. Yo llegué a... Fue cambio de escuela. Y yo llegué a la escuela y quedé jayprepa. Jayprepa era como que el más payasito, cabrón. Me trepé a la tarima, bailando, me bajé, bailando con las de cuarto año. Y como que ahí fue que todo el mundo me empezó a llamar cengo. Porque un pana... A mí me decían esto, Lestorcito. Y un pana mío, una muchacha me preguntaba, ¿Cómo es que tú te llamas? De tu risa es bien pegajosa. Y el pana mío, por joder, por joderme, le dijo, a él le gusta que le digan cengo. Y entonces, ya cengo. Y yo lo miré. Y yo, pero cengo, sí, eso es joda. Y cabrón, de ahí para adelante fue que todo el mundo empezó a decir cengo. Ok, aquí tenemos un video. ¿Esto fue hoy, Carlito? Esto fue hoy. Chéquense. Esto es cute para cerrar con una buena onda. ¿Pero por qué no se escucha? Ninguno se... ¡Oh! Miren esto. Perdón. perdón. Espérate. Te derritió, te derritió. ¡Ay, qué rico! Ahí lo tienen. Cuéntanos su historia. Ah, espérate, comba. Iba a traer un tema que quizás, ¿verdad? Este, que no hablamos. Los nombres de las clases graduandas, cabrón. Yo ni me acuerdo. Esos nombres, cabrón, el me era excéntric. Saonix. ¿De dónde sacan esos nombres, cabrón? Pero explica la tradición para la gente de otros países. Yo no sé, yo no sé de dónde sale la tradición como tal. Yo sé que hacían una votación, tres nombres igual de raros que ese y escogían el nombre de la clase. Pero ¿de dónde carajo sacan esos nombres? La tuya fue Saonix. Saonix. La tuya, excéntrica. La mía fue Odyssey, creo, coño, Odyssey. Esos son nombres de medicamentos. El mío era de una tienda y yo era un cojonado, pero no sé si se llama una tienda donde venden pantallas y esto es la pastilla que está usando la directora en ese momento. Yo me acuerdo, nosotros los seniors tenían un cuarto como para janguear y pues la clase entera votaba por el nombre. Cabrón y ganó el Fiesta Room. Qué por qué, diabó, qué charritito. Clase Viagra te invita. Eso está charro y pues ellos votaron al Garete y se perdieron. Anyway, la clase más parada de Puerto Rico. El Fiesta Room. Clase Viagra te invita, hombre, hombre vieja roja. Ayú. Vámonos pa'l carajo. Déjenos saber en sus comentarios su experiencia Back to School. Los quiero. Suave, gorillo. Vamos pa'l Fiesta Room. Pa'l Fiesta Room. Gracias. Gracias.